Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto García y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis con la agenda realmente cargada de muchos temas y de mucha contaminación. Llena de humo. ¿Cómo están, Ramón Alberto? Buenas noches. Bueno, señor presidente, todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Algo que nos ha venido, pues, desde luego acompañando ya por mucho tiempo, pero estos últimos 10 días ha sido muy complicado. El panorama que tenemos de contaminación aquí en la zona metropolitana de Monterrey se le atribuye a Pemex como principal fuente de contaminación. Sabemos que hoy se dio una reunión entre el secretario de Medio Ambiente y algún directivo de Pemex, pero pues la solución no está. Creemos que es ahora o nunca. Es decir, los episodios que tuvimos así con esas dimensiones, con esas características, con ese nivel de impacto en la ciudadanía, sobre todo de preocupación, de sensibilidad, pues sería un buen momento para que se encuentren las soluciones. Ramón Alberto. Gregorio, hemos estado diciendo que el gobernador Samuel García tiene una segunda oportunidad de dar un campanazo. Así como pasó con lo de Tesla, de que ganó la partida para que Tesla instalara en Nuevo León, así el gobernador puede tener hoy un campanazo si logra realmente ajustar el asunto de la refinería. ¿Y qué significa ajustar el asunto de la refinería? A ver, para que nuestro auditor entienda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Cadereyta? A mí me tocó vivirlo como periodista cuando la construyeron. Se inauguró en el 79, pero la empezó a construir Echeverría, ¿sí? En el 75, por ahí. Fue una... Es la refinería todavía más joven. Desde entonces hasta ahorita, Dos Bocas, es la más nueva. Ahorita, desde entonces. Bueno. ¿Qué pasaba con esa refinería? Mientras mandaban crudo normal, no había tanta contaminación. Siempre fue un debate poner ahí en Cadereyta la refinería, porque los vientos dominantes iban a traer toda la contaminación posible al área metropolitana, pero ahí se la llevaron. ¿Qué pasó con el tiempo? México dejó de tener mucho crudo ligero, crudo pesado empezó a tener muchísimo. Crudo pesado trae azufre, y al refinar ese crudo pesado, genera un subproducto que se llama combustóleo, que trae mucho azufre. La refinería, lo que vimos, esas fumarolas, esas erupciones volcánicas de color amarillo, amarillento, amarillento, de aranjado, están en todos lados. ¿Por qué? Porque el combustóleo que hace su producto va y da a la CFE para producir energía eléctrica. Y van las empresas, muchas de Monterrey, grandes, aceleras, cementeras y demás, a producir materiales de la industria. Y mucho, y además el combustible que se produce no es un combustible muy limpio, es un combustible sucio, de mala calidad. Y lo peor de todo, ¿quién consume ese combustible de mala calidad? En un estado donde no hay un buen transporte y la movilidad es una crisis permanente, la gente está buscando sus 1.500, 2.000 dólares para inmediatamente comprarse un auto chatarra, aunque sea chatarra, para moverse al trabajo y a divertirse, lo que sea. Y en ese auto chatarra no hay catalizadores, no hay un procesamiento adecuado de las gasolinas, y eso es también, cada chimenea y cada móvil se convierte en una pequeña refinería. Cada chimenea de una empresa que usa combustorio de Pemex se convierte en una refinería. Y cada planta de CFE que se produce de geléctrica en la metropolitana con combustorio es una refinería. Por tanto, la refinería es lo más visible que tenemos. Pero cuidado, si el gobernador, el gobernador, el presidente puede hacer un acuerdo muy importante. Vamos a enviar a Monterrey, a la refinería de Canereyta, crudo ligero. Te garantizo que le bajamos más del 50% a esa contaminación. Es que es un cambio de procesos. ¿Por qué? No clausuras. Habría que investigar algo, es una investigación que hay que hacer. Cuando México compró la refinería de Deer Park en Texas, a mí siempre me extrañó, porque yo había leído por todos lados, que le iban a clausurar, porque ya no era viable. Esa refinería siempre refinó crudo mexicano para México y mandaban crudo pesado. Por eso le iban a clausurar, por tanto, sufre. Bueno, empezó México, la compró y empezó a mandarle crudo ligero para que no se las clausuraran. La pregunta es, ¿nos quitaron a Nuevo León, a Canereyta, el crudo ligero, no contaminante, y nos mandaron ahora, ¿te borraron de crudo pesado? Ahí está la pregunta. Doctor Salvador Borrego. Bueno, es una pregunta muy interesante, sí, por supuesto. Yo llegué aquí a Monterrey en el 69. Y algo que me llamó la atención es que casi de todas partes salía humo, ¿sí? Es un poco una variable que está correlacionada con el desarrollo y con el progreso económico. El progreso, la industrialización. Y entonces, bueno, el punto aquí es matizar las cosas, conciliar las cosas. Y yo lo que pienso es que por ahí se movió una idea en el sentido de que hay recursos tecnológicos, sí, para poder, claro, hay que invertirle en eso, sí, para que la contaminación que está generando la refinería sea más bajo, pues, digamos que tolerable. Y entonces yo pienso que esa sería la primera opción, porque por supuesto que cualquier otra, como se ha estado platicando o se ha estado planteando la idea de cancelarlas y de quitarla de ahí, pues, eso va a generar un descontrol también y va a tener efectos en la economía no solo de cada derecha, sino de la región. Entonces, yo pienso, pues, que hay que ver eso y en lo que plantea Ramón Alberto, sí, a lo mejor el problema es el tipo de petróleo que le está llegando ahí, por lo menos que no nos carguen la mano de manera tan pesada. A ver, algo que yo he notado mucho es que, a ver, la refinería, pues, ha estado desde mitad de la década de los años 70s, o bueno, comenzó a operar a finales de la década de los 70s, pues, estás hablando de 44, 45 años que tiene funcionando y creo que nunca nos había provocado este nivel de impacto ambiental, ¿no? Sí, Gregorio, si nos vamos a la historia, los últimos cuatro sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto e incluso López Obrador, se han anunciado inversiones millonarias para quitar ese problema y no tenemos nada, no pasa absolutamente nada. Al contrario, empeora. ¿A dónde se fue ese dinero? Son miles de millones. ¿A dónde se fue ese dinero? Punto. Y respecto a lo que dice el doctor, yo creo que aquí no es una cuestión de decisión de que si la refinería, genera empleos y lo que la derrama, ¿qué hace? A ver, estamos ante la vida de millones de regimitarios. Primero, ¿no? Algún doctor por ahí me decía, Ramón Alberto, investiguen un poco cómo Nuevo León se ha ido convirtiendo en la ciudad tope, líder en cánceres diferentes relacionados con las vidas respiratorias a nivel nacional. Somos la ciudad más contaminada de América Latina, lo que implica también que somos la más contaminada de América, punto. Incluso eso es Canadá. A ver, es un sentido correcto el estar presumiendo que vamos a traer a la empresa más grande del mundo, que no produce cero contaminantes porque es eléctrica, a la ciudad más contaminada del mundo, donde está la refinería que produce esos gases tóxicos. Las chimeneas, perfectamente lo dijiste y está correcto, era símbolo de progreso, pero una cosa son humos y otra cosa son vapores. Generalmente lo que veíamos en Monterrey eran vapores. De algunos lados. Y generalmente se soltaron los vapores en las noches, recuérdate. Sí, sí. Ahora, le pasaba de repente. La zona de Cista, ¿cuántas veces? El fraccionamiento Bernardo Reyes. Lo fueron desalojando. La planta quimobásicos. Yo como reportero me acuerdo, yo cuatro o cinco veces a ver los desalojos de las familias en pijamas porque olía algo que iba a pasar. Aquí nos tocó en el 98. Exactamente. Yo me acuerdo de uno de esos episodios. Entonces, yo creo que el gobernador puede, de la mano del presidente, decir, presidente, a ver, no politicemos este asunto. Es un asunto debido a muerte para millones de... Para la salud de la gente. Fíjate, Gregorio, hoy en la mañana veíamos todas las estaciones de monitoreo. Pero solamente hay dos estaciones de monitoreo en verde, de las decenas de... Están todas en anaranjado y rojo. Claro. ¿No es posible? Doctor, para irnos al corte comercial. No, yo creo que es bastante adecuado lo que ya se ha dicho. Muy bien. Pues vamos al corte comercial y enseguida regresamos. Yo creo que tenemos temas al regresar. Lo que pasó ahorita con Estados Unidos, yo creo que es algo muy clave, delicado. Lo que pasó también en el Zócalo Capitalino, la quema de una piñata con la figura de la ministra de la presidenta. Péguele a la piña. Péguele a la... Exacto. La ministra de la Suprema Corte de Justicia. En fin, y las láminas, por supuesto, y las proyecciones aquí de Salvador Borrego. Corte comercial y continuamos.